Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo, ahí donde me estáis viendo, escuchando, espero que estéis genial con todos vuestros seres queridos. Mirad, hoy voy a mostraros un truco sencillísimo, pero no lo vais a creer lo sencillo que es, de cómo podéis ganar hasta 80 mil dólares al año con CPA y páginas de Facebook. Facebook, ojo porque este truco es de pago, contiene cosas que son de pago, pero realmente vale la pena. Es un truco que yo llevo haciendo durante varios años ya, sobre todo a partir de que Facebook no nos quiera a nosotros, los marketers, no nos quiere porque ponemos links de afiliado, links de CPA, no nos quiere. Entonces yo he aplicado este sencillo truco desde hace muchísimo tiempo y me ha ido siempre muy bien hasta el día de hoy. Año 2020, mes de agosto, hasta el día de hoy me ha funcionado bien. Es realmente sencillo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like si te ha gustado alguno de mis videos o te han sido útiles, que te suscribas, le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que voy subiendo y sobre todo que le compartas a tus amigos estos sencillos trucos porque realmente valen la pena. Y sin más preámbulo, vamos a ver cómo puedes ganar hasta 80.000 dólares al año con CPA y páginas de Facebook. Truco realmente sencillo. Mira, tú y yo sabemos que Facebook no nos quiere. Que Facebook es al mismo tiempo una de las fuentes de tráfico más baratas y efectivas que tenemos. Tiene un volumen impresionante. Para aplicar este truco, lo primero que vas a tener que hacer es tener página de Facebook, una red CPA en la cual trabajar y también un dominio y un hosting. Todo eso junto no te va a costar apenas nada. Los dominios, aquí abajo te voy a dejar el enlace para que puedas conseguir dominios baratísimos, desde 80 centavos de dólar, muy baratos. Hosting, te voy a dejar el que yo uso y que es también muy muy accesible. Y se puede pagar mensualmente o anualmente, como tú quieras. Te voy a presentar también la red CPA que estoy trabajando con este truco, aunque realmente estoy trabajando todo con este pequeño truco. Todo. Y me va bastante bien. Te voy a presentar mis páginas dummies, mis páginas falsas y mis cuentas falsas. No te voy a poner las reales porque es peligroso poner las reales. Pero te voy a poner las que son falsas. ¿Qué vamos a hacer? Paso número uno, tener tu red de CPA y elegir una oferta. En este caso, y para este ejemplo específicamente, te voy a poner la red CPA Lead. CPA Lead. No te preocupes, aquí abajo te voy a poner el enlace en la descripción. CPA Lead es una red que tiene la particularidad de que es Content Locker, pero nos da las plantillas ya diseñadas. Nosotros no tenemos que diseñar ningún tipo de plantilla. Te lo voy a mostrar. Esto es CPA Lead. Esta es una de mis páginas dummies. Como ves, aquí solamente tengo esta plantillita que estoy promocionando y la que te voy a mostrar para este ejemplo. Es muy sencillo de promocionar. Tienes aquí diferentes cosas. Te haré otro video con una revie de CPA Lead para que la veas por completo. Pero ahora mismo solo te voy a mostrar cómo son las landing page y cómo las puedes promocionar. En mi caso, mira, yo le voy a dar a Browse Premade Page. Y es súper fácil. Tú aquí tienes una serie de páginas ya diseñadas bellísimas, convertidoras. Y tú no tienes que hacer absolutamente nada, pero nada, nada, nada. Tú eliges la que te guste. Mira, por ejemplo, este es Paypal 1000 Gift Card. Le das clic a ver y verás qué bonita es. Todos estos cuadraditos son páginas que tienen ellos. Mira qué bonita es. Gift Card Hub, Home, Flame, Yur, bla, 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 bla. Gift Marketplace, Flaming Now. Es muy bonita. Si yo le doy aquí, vas a ver que hay más. Este es para Netflix Account Generator. Este es un blog para películas. Es, en fin, una serie de cosas. Es Content Locker. Yo específicamente, para este ejemplo, voy a usar una página que a mí me gusta mucho, que me ha convertido bastante bien a lo largo del tiempo. Y que es una de Paypal. Ahora te la voy a mostrar. Y es muy fácil promocionarla, ¿eh? Mira, aquí están unas de Cash of Clans. Ya sabes que una de mis peleas con el CPA, específicamente con el Content Locker, es que nosotros tenemos que entregarle a nuestro visitante lo que le estamos prometiendo. Si no se lo vamos a dar, no meternos. Porque entonces es fraude. Y nosotros no queremos ni hacer fraude ni hacer spam. ¿Vale? Entonces voy a buscar esa página. A ver si la encuentro aquí. Y si no me voy directamente a donde ya la tengo promocionada. Porque no la veo ahora ni... Mira, Harry Potter. Esta es súper bonita. ¿Eh? Para la gente del nicho de Harry Potter está muy bien. Generic, 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 Download. Si no la encuentro, me voy a ir, insisto. Bueno, me voy a ir directamente. ¿Qué tienes que hacer? Cuando tú eliges una página que te gusta, por ejemplo, la de Harry Potter, le damos clic a ver. Y es una página para un Harry Potter. Pues ahí, Download y Book, y luego te saltará aquí el Content Locker. Esta es de Content Locker. Y para promocionarla, tú simplemente le vas a dar clic a Promote Page. Me voy a ir directamente aquí a Promote Page. Get Links. Y este es el enlace que vas a promocionar. No tienes que hacer absolutamente nada. El enlace se acabó. ¿Vale? Yo hice lo mismo con mi Content Locker que estoy promocionando aquí. ¿Ves? Aquí ya me lo he puesto. Harry Potter. Y este es el que yo estoy promocionando. 250 per day y book. ¿Por qué este? Porque mi nicho principal es cómo hacer dinero online. Si tú estás en otro, pues ya ves que hay un montón. Get Links. Le voy a dar al previo para que tú lo veas. Es preciosa. Mira, es esta. Así es como puedes hacer 250 por día online sin ningún investment, sin ninguna inversión. ¿Ves? Ahí está. Cuando yo le doy clic aquí o el visitante le da clic aquí, salta el Content Locker. Ahí está el Content Locker. Específicamente en este caso, estos Content Lockers son caros porque son de Credit Card Submit. Entonces, cuando la gente pone el Credit Card, pues tú te ganas un buen dinerito arriba de 4 o 5 dólares. A veces hasta 10 dólares. ¿Vale? Esa es. Vale. Ya la tengo. Esa es la que yo voy a promocionar. Y ahora necesito. Y ahora necesito una página de fans para promocionar este link. Atento. Ya sabemos que Facebook no nos va a dejar poner este enlace directo porque está baneado. Link Me Up está baneado en Facebook. No podemos promocionarlo. ¿Cómo lo voy a promocionar? Muy fácil. Aquí es donde entra nuestro primer pago. Es decir, aquí entra el dominio y el hosting. Porque lo voy a promocionar con mi propia landing, mi propia página. Porque si no, no me va a dejar Facebook. Y me dirás, pero no, que ya se podía sin hacer landing. Sí, efectivamente. Simplemente voy a descargar esta página en donde dice Get Links. Copy o abrir. Da igual. Opens. Y esta tal como está, yo le voy a dar con el botón derecho. Guardar como. Y la voy a guardar en mi ordenador. Como. Ya la tengo guardada. Te la voy a mostrar. Como. 250 per day, bla, bla, bla. HTML. Tal como está. Y le doy a Save. Ya la tengo guardada, como verás. Lo voy a cancelar. Y esta página, tal como está. Me voy a ir a mi hosting. Y en el dominio que he comprado. En mi caso, yo compré el dominio Rewards4Share. Aquí te lo voy a mostrar. Ya lo has visto en algún otro video. Esta. Rewards4Share.club. Y le puse un subdominio que se llama 250 por día. Y ahí subí mi página que acabo de descargar. Tal como está. Le doy a subir. Y ya está. Aquí la tengo. Y no tengo que hacer nada más. Porque cuando la gente le da clic a Download Now. Si tú te fijas en la parte de abajo. Dice Rewards4Share. Aquí en esta parte. Lo verás. Pero. Está enlazada con el Content Locker. Le doy clic. Y me aparecen las ofertas. ¿Cómo lo hice? No hice nada. Simplemente subiéndola. Eso es todo. No tienes que hacer absolutamente nada más. La subes a tu hosting. Y ya. Eso es todo. Ya la tienes lista. Bueno. Pues ya tengo ahí. Mi página. De Content Locker. En este dominio. Ya están las dos cosas de pago. El dominio. Y el hosting. He subido la página. Si no sabes cómo subirla. Por aquí te voy a dejar algún video. De cómo puedes subir. Un HTML. Normal. A tu hosting. Utilizando. ZeePanel. Bueno. Ahí lo voy a dejar. Ya las tengo. Siguiente paso. Acuérdate. Paso número uno. Elegir tu Content Locker. Paso número dos. Descargar. La página del Content Locker. Tal cual. Le das a guardar. Como te pones en una carpeta. Y se acabó. Paso número tres. Subir esta página. A tu dominio. Y en tu hosting. Ya tenemos estos tres pasos. Paso número cuatro. Crear la página de fans. En la página de fans. Yo voy a usar esta. Que ya la tengo aquí. Esta es la versión nueva de Facebook. Probablemente algunos no la tengáis. Es tal cual. Si no tenéis la nueva. Pues tendréis la anterior. Pero no pasa nada. Está muy muy bien. Y en esta página voy a crear dos tipos de post. Este post y este post. Estos post yo les llamo safe post. O post seguros. Simplemente tú ves que es un video de cinco segundos. Que dice estás de acuerdo. Y tú pierdes 100% de las oportunidades que no tomas. O aquí este otro que dice sonríe. Porque una gran cantidad de dinero está acercándote. Type a yes y crees. O este otro. Que no tienen apenas nada. Simplemente son citas. Frases. Bonitas. Y ya está. Estos post. Atento. Porque esta es la primera parte de la estrategia. Estos post que no tienen nada. Tú los puedes promocionar. Promocionas tu post. Le pones cinco dólares diarios. O tres o dos. O los que tú quieras. En tu cuenta de Facebook. Ads. Y no pasa nada. Porque Facebook. Estos. Le encanta promocionarlos. Porque no tienen nada en sí mismos. Está bien. La gente viene. Y tal. Que no. Pues puedes promocionar tu página completa. Pero lo mejor es promocionar un post de Facebook seguro. Un safe post. Ya lo tienes. ¿Dónde lo haces? En Canva. Yo los hice en Canva. Este es Canva. Y es esta. En este caso. Este es el money post. Hemos hablado del safe post. Safe post. Safe post. Y ahora vamos a hablar del money post. Quiero que te fijes. Que esto es idéntico a esto. Yo únicamente cambié el texto. Y el texto dice. Learn how to make 250. Bueno. 899,000. Per day. Visit my site. Y aquí. Este money post. No lo voy a promocionar. Ni por asomo. Ni por error. No lo voy a promocionar. Porque Facebook me banea la cuenta. ¿Qué voy a hacer? En mi página de fans. En mi página de fans. Lo voy a poner. Pineado. Aquí dice. Unpin. Porque está pineado. Pero dirá pin. Lo vamos a poner abajo. Clic. Y dice. Pin to top of page. Y lo voy a poner. En el principio de la página. Fijo. Ahí lo voy a fijar. Y no lo voy a promocionar. Simplemente lo voy a poner ahí fijo. Y el texto. El texto es importantísimo. Mira lo que he puesto yo. Si quieres aprender. Cómo hacer. Desde cualquier parte. De 50 o 250 dólares extra. Por día. Tienes que ir corriendo a visitar mi página. Si tienes un trabajo. Y estás listo para dejarlo. Y empezar a trabajar por ti mismo. Esto es para ti. Y aquí está el enlace a mi dominio propio. Cuando le dan clic aquí. Van a llegar a esta página. Que es mi dominio propio. Y cuando quieran descargarse el libro. O la estrategia. O lo que sea. Que les dé. CPA lead. Esto no lo estoy dando yo. Lo da CPA lead. ¿Qué es? Pues probablemente va a ser un PLR. De cómo ganar dinero. Sin más. Pero les va a entregar. Lo que están pidiendo. Le dan clic aquí. Rellenan la oferta. Yo me gano el dinero. Y ellos. Se llevan. Su blueprint. De cómo ganar dinero. Hasta 250 al día. Y ese es el secreto. El secreto es. Tener dos posts. Iguales. Promocionar el safe post. Con Facebook ads. 5 dólares diarios. Un dólar diario. Lo que tú quieras. La gente lo va a ver. Y va a ver el otro idéntico arriba. Lo más seguro. Es que cuando lleguen a tu página de fans. Vayan al primero. Al que está pineado. Y le den clic. La conversión es muy alta. Si tú lo haces correctamente. Como te lo estoy diciendo. Y pones textos. Atractivos. Es muy importante. Que tengas textos atractivos. Yo lo hice en inglés. En este. Que es mi dummy page. Ya sabes que esta página no es la real. Pero en la que tengo real. Te aseguro. Te aseguro. Que me da. De 5 a 10 conversiones. Diarias. Diarias. Entonces. Funciona perfectamente bien. Bueno. Espero que te haya gustado. Este súper simple. Truco. Para ganar dinero. Con CPA. Ofertas prohibidas. Promocionándolas con Facebook. Con una promoción. Oculta. Con una promoción lateral. Safe post. Promocionamos. Safe post. Ponemos un money post. Al principio de nuestra página. Fijo. Y la gente le va a dar click. Sí o sí. Esto convierte. Tú lo llenas de. De citas bonitas. De videos bonitos. Esto lo hice en Canva. Está hecho en Canva. No tienes que. Que hacer nada más. Es súper sencillo. Y empiezas a generar ingresos. Con el CPA Marketing. Con ofertas que están absolutamente prohibidas. En Facebook. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a dar un repaso final. Paso número uno. Tener tu oferta. En CPA Lead. Puedes hacerlo en cualquiera. Yo te lo estoy poniendo con CPA Lead. Como ejemplo. Porque es difícil. Pero si tú haces con Clickbank. Con Jibisu. Con Waterpuss. Con tus propios infoproductos. Funciona exactamente igual. Simplemente he hecho este ejemplo. Para que veas. Que aún. Con. URLs súper baneadas. Funciona de maravilla. Paso número uno. CPA Lead. Escoger tu oferta para promocionar. Y tenerla. El enlace. Paso número dos. En tu propio dominio. Y en tu propio hosting. Tener una URL no baneada. Y subir. Esta página. Que ya está hecha. Tú no tienes que hacerla. Paso número tres. Crear tus dos posts. El safe post. Y el money post. Y ponerlos en tu página de Facebook. Paso número cuatro. Pinear el post. Money post. En el principio de la página. Y el paso número cinco. Empezar a enviar tráfico de pago. Con Facebook Ads. A tu safe post. Este le vas a dar. Boss post. En este caso. No está permitido. Porque insisto. Esta página es Loomy. Esta página no la tengo para trabajar. Le das a promocionar el post. O promocionar tu página de fans. Con ambas cosas funciona. Y empiezas a generar ingresos. Con CPA Marketing. Lo dejamos hasta aquí. Marketer. Espero que te haya servido. Que lo pongas en práctica. Es súper sencillo. Todos aquellos que estaban teniendo problemas. De cómo hacer promoción. Como tal. Este truco. La verdad. Me costó muchísimo soltarlo. Porque es un truco de súper afiliado. Que nosotros hacemos mucho. Para proteger nuestras cuentas de ads. Nuestras páginas de fans. Y aún así generar dinero. Con el CPA Marketing. Aplícalo. Compártelo. Ahora como ya está. Ya está visible para todo mundo. Aprovecha mientras no es masivo. Y Facebook no se da cuenta. Lo dejo hasta aquí Marketer. Te invito a que te suscribas. Te invito a que compartas. Si te ha gustado. Dale like ahora mismo al video. Y si no. Dime en los comentarios. Por qué no. Recuerda Marketer. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.